El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de River Plate vs Estudiantes que corresponde a la gran final de esta Supercopa Argentina 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 9 y 10 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y en exclusiva a través de la plataforma streaming de Star Plus tanto para los países de Centroamérica y Sudamérica como también el país de Argentina y también cabe destacar que la Liga Profesional de Fútbol emitió un comunicado diciendo que la plataforma de Star Plus no puede transmitir este partido de la gran final en exclusiva por la plataforma streaming de Star Plus y tenían que liberarlo también para que lo pudieran ver en televisión abierta en este caso por ESPN así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!